Los líderes de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para la última cumbre antes de las vacaciones de verano. En el debate ha entrado un tema que no estaba oficialmente en la agenda, pero que está centrando toda la atención. Se trata del controvertido proyecto de ley LGTBIQ húngaro, que se discutirá durante la cena. El primer ministro húngaro, Víctor Orbán, no está contento con las críticas. No va de homosexuales. La ley va de decidir de qué manera los padres quieren educar sexualmente a sus hijos. Esto pertenece exclusivamente a los padres. Esa es la ley. Justo antes del encuentro, 17 Estados miembros han firmado una carta defendiendo que la Unión Europea debe seguir luchando contra la discriminación hacia el colectivo LGTBIQ. Aunque la verdadera agenda de la cumbre se centra en las relaciones exteriores, incluidas Turquía y Rusia. Y no todo el mundo está contento con la idea franco-alemana de iniciar conversaciones de alto nivel con el presidente Putin. La preocupación que tengo como primer ministro de Letonia es que si queremos abrir un diálogo como líderes europeos con Rusia, necesitaremos ciertas acciones que vengan desde Rusia. La recuperación de la pandemia también estará sobre la mesa. Los Estados miembros celebrarán la reapertura para el turismo. Pero algunos países como Alemania están pidiendo más controles a la vista de las nuevas variantes, algo que España no comparte. Por supuesto estamos preocupados por la variante Delta y propondré que procedamos de una manera aún más coordinada, especialmente cuando se trate de personas que lleguen de regiones con variantes del virus. También se discutirá la migración, aunque no se espera ninguna decisión. Tan solo la aprobación de un nuevo plan de apoyo económico para Turquía, a cambio de retener a los refugiados y acoger a los migrantes expulsados de Grecia. Gracias. Gracias.